El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, SESCAN, organizará los días 10, 17 y 24 de septiembre nuevas jornadas masivas de vacunación sin cita para continuar avanzando en la inmunización de la población y facilitar la administración de la vacuna contra la COVID a toda la población. Estas nuevas jornadas de vacunación sin cita previas se desarrollarán de 3 y media de la tarde a 8 y media en la planta de consultas del Hospital General Universitario de Ciudad Real y están dirigidas a los residentes del área sanitaria de Ciudad Real. Dirigidas a la población que aún esté vacunada, los requisitos para poder recibirla es ser mayor de 12 años. Desde el SESCAN recuerdan por último que se debe aportar DNI y tarjeta sanitaria y los menores deben ir acompañados por un tutor.